Tenemos evento nuevo gente, Monster Event Ya saben de que se tratan los eventos, ustedes tienen cajas especiales del evento Las cuales le van a dar su token, les diría yo, pero no Este caso son, que son, garras? A ver, Klaus, si, garras Claramente si abren las cajas le van a dar este tipo de garras Que después con ese tipo de garras van a poder abrir otras cosas Obviamente tienen que abrir bastantes cajas Pero bueno, vamos a hacer eso, vamos a eso Vamos a abrir este tipo de cajas, la goblin Que es la más cara, 45 Que tiene esta goblin Estoy buscando una player 2, estoy buscando una player 2 Uy, mirá, le tiré una lore Vamos a abrir un poco de goblin Vamos a rezar que nos venga un profit Un profit rico Si me tira esta, está parada Me pago lo mismo Un par de goblins Creo que hay un par que tienen estas cositas de arriba Eso es lo que hay que juntar Para abrir otras cajas La verdad que no tiran de a muchas Quedar bastante, bastante Pero bueno, ahí tenemos 500 La verdad que no me sirve igual Que me de Me quiero ganar plata Porque con estas otras garras Toda la vida Uh, la chantico, que linda que está Me quiero Que me caiga un adranado en Lord toda la vida Ah, pero soy un... Nooo O sea, le puseo que cae Pero vamos a tirar Tira garrita Oh, una empresa ¿Cómo está esta? Vamos a hacer una shit Pero confío que no me puede... Uy, dale, 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 dale A ver, está Mira, 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 mira Tiramela, bueno, por favor, boludo Bueno, Prince Trim, mil garras, sirve ¿Cuánto sale? Sí, un poquito de pro Le tiran mil garras ¿Ese sirve? Esta no sirve Bueno Me da pro y sirve Me da pro y sirve Me da pro y sirve Blue Sport O Will Fire No, Will Fire no me gusta Igual tampoco No perdemos nada Prince Trim, esta está medio Medio 8, ¿no? Una faca, una faca Uy, buena Esto es lo que necesitamos, ¿eh? 7500 Bien, bien, bien Eso estuvo bien 7500 está bien, ¿eh? No, no, no No, no Cuidado, cuidado Necesito Player 2 Si, necesito Comprar una caja Que tenga Las Player 2 A ver San Patrick Week Ah, bueno También Esto es Vamos a abrir una de estas Ay, me ilusioné, boludo No sé por qué Eh, a ver Una que tenga la La Cece, ok Una que tenga la Player 2 Una que tenga la Player 2 Vamos a buscar una que tenga la Player 2 Acá La Serpent Player 2 ¿Qué es lo que necesitamos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.